¡Suscríbete! no las hicieron especialmente así para mí y sí, ahorita están cortando el pastito porque no vino porque ha estado llueve y llueve y yo me estoy comiendo este duraznito, aunque ahorita me voy a preparar un licuadito de papaya, se me antojó pero este duraznito está súper delicioso, y les cuento que ahora esta noche, bueno la noche de ayer dormí tan rico amigas creo que ha sido una o la primera noche que he dormido más y me siento así como que muy descansada, y lo que voy a hacer ahorita que acaben de acabar de cortar el pasto, voy a cambiar los botes de basura para acá porque siento que se me va a hacer ahí algo, porque como huelen feo y ya no los puedo tener afuera, porque si les dije, me dijeron que no y voy a limpiar allá esa área que voy a pasar el carro para allá, para que todo tenga más accesible para acá y a las cuatro me tengo que ir porque es como, no a las tres tengo que ir a dejar una bolsa al chupiel y tengo que ir a maquillar la nifita ay, ahora sí cortan la pasta creen que esto sea normal en una persona no, soy una cochina oh my god dejen acomodar todo esto vean amigas no, soy un pedo lo que es muy muy lo que es lo que es lo que es lo que es como Aspiré toda la casa, amigas Por el pelito especialmente Y cambié Cambié esta planta para acá No sé qué tal se vea Y este cuadro lo voy a poner Aquí en esa pared Pero necesito que Marco Me ponga los dos clavos Para ya poderlos poner Y bueno, ya más o menos Estoy lavando también Y ya me dio hambre No sé qué comer Y este otro cuadro lo puse aquí en nuestro cuarto A ver Vamos a ver esto Ay, no sé ni cómo hacerlo Golden Golden I'll follow only golden 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 things I'll follow only golden 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 things Gold hair Gold rings Gold leaves Golden 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 I'll follow only golden 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 things Es que el chabón no me limpia La alberca ya Deja ahí toda la basura ¿Qué les voy a decir? Ya me voy a comer lo que me sobró ayer Un pedacito de salmón y poquito puré Y brócoli Allá con Infa van a dar tacos Pero no quiero comer tanta grasa Y sí, es lo que voy a comer ahorita Ya me voy a meter a bañar Para que se me vaya secando el cabello Y huele bien rico mi casa Huele bien rico la casa A prendirla de chocolate Y aunque está bien caliente afuera Ya se siente así como Lo bonito de la temporada Y pues sí Y pues sí Se siente así como Ya otoño Aunque es agridulce para mí Les voy a ser honesta Porque Me acuerdo que un año Hace un año Mi marca estaba en el hospital Ya ahí Ay, yo sola me torturo Pero bueno Déjenme calentar mi comida El puré de papa Ahí lo hacen fenomenal Qué rico es comer Tengo que envolver la vuelta Amiguitas Pues ya voy en camino A maquillar a esta ninfa Tengo comezón No es moco Voy en camino A maquillar a ninfa Y Ay Ayer y ahora Me he sentido medio rara Así con mucha Mucha ansiedad No Está en mi cabeza Porque siento que el corazón Se me va a parar Y Como que no puedo respirar bien Y hasta me traje el S Para estarme midiendo Y está aquí Pero es bien feo Pero bueno Me siento bien cansada Bueno Que sí hice bastantitas cositas Ahora sí Y Necesito un café Porque No doy Una diciendo a mi amiga Que lo bueno es que Ya no estoy Estoy tratando de no tomar café En la mañana O sea que Sea lo primero que caiga Mi panza No Pero así le voy a continuar Por un ratito Y ya después no sé No quiero prometer Pero Por lo pronto no Ahorita sí voy a pasar A comprar uno Porque me siento De la fregada Sin nada de energía Rara me siento Y Pues no quiero estar así Con la cara en la fiesta Me puse azulito bebé Porque como es Cumpleaños de Israelito Pues es niño Y bueno Ahorita las veo Porque ya no quiero manejar Y hablar Amigas Vean Que bonito Estamos adornando Aquí con el Happy birthday Y los globos Y quiero enseñarles A Nympha maquillada Ay Ojo Vean los ojos Veanle los ojos Vean que bonito Se ve Y el rubón Así se ve bien chula La voy a chulear Todo el día Hoy Y ahorita vamos a poner Otra Ay Mira los globos Bueno Amigas Pues fui rapidito Al UPS Porque yo les digo Que cuando yo Vendo a mi me gusta Que luego luego Les llegue Que estén bien contentos Eso a mi me pone Súper súper bien Y pues les digo Que no me siento así bien Y me pasé por un café Porque no me siento Kenia Me siento rara No aguanto No aguanto Y pasé por papel Porque voy a ponerle papel Al regalo de Nym ¿Qué es eso? ¿Todo esto en una mesa o qué? En una mesa que te dije ¿Dónde es la que estás acá pegando? Hola Nym Hola ¿Lo buscas? Lo subieron todo Y no responden los botones Miren aquí está Marta La que me va a hacer los tacos El sábado Ay no te creas ¿Quién quiere salir en mi video? Todas aquí ¿verdad? Sí todas Todas porque ya salieron En alguna vez Edith ¿Qué tal están los tacos? Riquísimos Estoy enchilada Me encanta el chile Pero yo me enchile Sí, sí huele Sí huele bastante Ah por ahí está Está Vicky ¿Y quién cumpleaños hoy? ¿Tú? ¿Cuántos años cumpliste? ¿Tú quieres comer primero? Cinco Cinco mi amor ¿Tú quieres comer primero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Because. Mis chiles. Súper ricos mi mami los hace Pero ellos le ponen carne ¿Sabes qué? A mí se me hubiera antojado más con huevo Miren amigas Estoy haciéndoles cafecito Y ya es súper noche Bueno, una y media se acaban de ir Les digo que mi hermanito es muy hogareño Y quiso que viéramos una película Y nos pusimos a ver una Y acaba de terminar Y ya se llevaron todo porque le digo A mí no me dejen nada porque luego se me echa a perder Y comimos bien rico Los chilaquiles a mi mami le quedan deliciosos Y pues sí Yo ahorita lo que voy a hacer Ya recogí más o menos, no tengo ganas de lavar los traves Son poquititos, pero no tengo ganas Yo creo que ahorita me voy a ir a lavar La cara, la boca Y me voy a poner las pijamas Porque ya me fastidió el vestido Ya necesito ponerme Cómoda Y ya está frío amigas, ya está bien rico Bien fríecito Y pues Pues sí Y el jueves nos van a festejar Nos vamos a ir a comer con mi mami Marco Bueno, como es cumpleaños de De mi cuñada y mío Pues nos las van a festejar a los dos Así que, pues sí Y nada Que tengan un día bendecido Estoy bien loca, ahorita las veo Ahora me tomé una coca Una coca y no me cayó mal Uy, ya tenía mucho que no me la tomé Ahorita voy a tomar mejor agüita Mañana me tengo que levantar temprano Porque voy a llevar a mi mami al doctor Tenemos la cita a las nueve y media Y el jueves se cumplen once meses De que mi Marc se fue A casita con Dios Y ya empiezo a remover todos de esas Es momento si Me choca Me choca sentirme tan vulnerable Con mucho dolor Y Siento que el último mes va a ser El más difícil Y pues Ah, sí, amigas Le eché tantita vitamina Y ya empiezo ¡Suscríbete!